Están filmando ahí, me parece el polo Si eso es para salir en algún canal, no me autorizo ¡Uno, duro! ¿Cómo están? Sí, se llegó una nueva broma en la calle Dios mío, ya, suscríbase, es que esto está volando Desde que pusimos en el título, broma en la calle, ya deberías de estar suscrito En el video de hoy, tenemos dos balones, uno y dos ¿Qué vamos a hacer? Uno está bueno y el otro lo modificamos Lo modificamos para que tuviera un peso mayor Es tan técnico, ¿no, huevo? ¿Cuál de los dos cree que es? ¿El verde o el blanco? Denle en los comentarios ya Pero en el avance no se ve Sí Para los que no vieron el avance Vamos a hacer que la gente chute este balón, este no Para que vean quién es más pesado, ya, a ver Suyo, rebota También rebota También rebota Pesa promedio de 10 kilos Mal contado Vamos a ponerles un clip cuando le echamos arena Y empezamos la broma Es que hay una mierda ahí Es que hay una mierda que quiere salir en el video, sacala, sacala Vamos a decir, pero más corto En este video O sea, que tuviéramos un cuchillo bueno de pronto O yo del cuchillo O sea, del cuchillo Ah, del mango O sea, con basura, ¿no? Le quiero echar la arena completa ¿Quién no quiere seguir llenando? Porque allá hay un celador mirando con ganas de chimbo Mentira, no, con ganas de quitar el balón No dejarnos grabar este hermoso video Y esta famosa broma Así que empecemos con esta broma Ay, gonorrete Ay, ay, gonorrete Ay, la mamatira te le vasca que entreme los pelos Niña, ¿me puede pasar el balón, por favor? A mí, a mí, a mí Duro Ay, qué guay Pero con la mano No, eso es lo que tiene Camilo Si acuerdas que la otra vez Con gusto Eh, me pasa el balón, por favor ¡Ajajaja! ¡No, pero con dos! ¡Muy bien! No, ya los dos Dicen los dos No, el otro, el otro, el otro ¡Ese no! ¡Ey! ¡Tillalo! ¡Pásármelo! ¡Duro! ¡Duro! con ese calor y ese combustible, el terchero la tía a pep a pep a pep las tardes mijos, es el de español ahí viene el rapero no, acá te sé, acá te sé ay que lojota si, vas con el 10 ahí señor va feliz, él va feliz porque yo una broma, bien me la de mi suscríbete fue muy pesado había visto como he jugado, me la hacía el rato ¿cómo están? ponen like y suscríbase por favor niño, me pasa para el cuerpo duro, duro si o no, la idea era que cayera a pararlo vos, es que a mí la maquina no quiere parar verdad no es que queramos grabar tanto, sino que es que no quiere parar y es que sigue, sigue grabando pa, ven y frenalo vos ven y frenalo vos, es que sigue, ya lo había cabezón y pasamelo balón duro, duro ay nole, nole, nole nole, nole ¡Bran, el ligón! Ay, eso chico, como lo tiro, como lo tiraba así ¡Ajajajaja! ¡Te ha hecho nomás los caras! ¡Ay, eso que no me dejan, no me dejan! ¿Soy muy duro? Sí, ven a ti ¡Pero tampoco lobo! ¡Ajajajaja! Me tiraba el balón encima del balón ¡Pero es muy duro! ¡Chacho, buenas tardes! Buenas tardes Los baloncitos lo deben de guardar ¡Ah! Afuera se dice, no se jugar con balones, pelotas... ¡Ah, pero es medicinal! No importa Lo que sea, es guardarlo, porque si le ven a ese, entonces debemos de... ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, listo! ¡Ah, para que me coladore! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Están haciendo esto para hacer reír a la gente, porque están filmando ahí, me parece el colo Pues eso no está, no está permitido, no es divertido además Si eso es para salir en algún canal, no, pues, me autorizo que salga Pues yo no edito, es él, pero... ¿No? Es él ¿Pero te gusta más? No, sí Que no se hagan regañar, porque... Vale Dale ¿Cómo te pasa, tío? Pero a mí no hay tiempo No hay tiempo Disculpa, tío Ay, se volvió 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 El mandado, dios mío Un balón No es la vía dice Ya sabe que tiene arena, por el quiere chutarlo duro ¿Va duro, pues? Ay, con orrey Uy, si le da duro ¡Ay, pobre! La mierda de Sumno da, hayas. Pero vayan jugando ustedes. Se vino a sacar la chinga, ve. Se la hicimos, se la hicimos, se la doy, se la... Me la chupa. Se lo vamos a decir a esos chingas que están por allá. Ah, y se metieron a la cancha de sus cabezas de culo. Ah, la consulatriz somos plaga, hermano. Vea, robando cámara, vea, vea. ¡Ay, suscríbase! ¡Suscríbase! Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, sobre todo. Montamos un contenido allá, hasta bailando y todo. Un clip bailando. Ey, muchas gracias por ver este video. Si está viendo este video y de pronto no le gusta la broma, no sé por qué lo está viendo. Mentira. Pero si no le gusta, tenemos más contenido. Está apareciendo para acá. Que no solamente nos quiere ver haciendo bromas. Y suscríbase en cómo está apareciendo acá abajo. Paque y paque en la campana. Claro, como él va a agitar. Compártelo con todos sus amigos para que también se rían la idea de reír. Muchas gracias por ver este video. Dios me lo bendiga. Vayan por la cerita y recuerden que nosotros somos los desastinados. Vamos a hacer que la gente chute este balón lleno de arena. ¿Cómo vamos a hacer? Pues lo pasamos y la gente lo chuta. Lo botamos. Hombre. De quien es. ¿De quién es? Esa cara que puso. Ustedes se rieron, compartanlo. ¿De lógica? ¿Cierto que sí? Muchas gracias por ver este video y... Ya entré en el conto de Iván.